AFILIADOS ELITE Bienvenido a la lección número 5 de este mini curso en donde vamos a hablar acerca de promoción sin página web. Le voy a enseñar cómo promocionar productos como afiliados sin necesidad de que usted tenga una página web. Vamos a ver cuáles son las ventajas de promocionar productos sin página web. Le voy a mostrar una herramienta que sirve para acortar y ocultar los enlaces de afiliado. Porque generalmente los enlaces de afiliado son enlaces muy largos. Entonces le voy a mostrar una herramienta que le va a servir para hacer ese enlace un poco más corto y también para ocultar a ese enlace de afiliado. Y por último vamos a ver ejemplos de promociones. Le voy a mostrar algunas páginas de algunas promociones que están haciendo los afiliados. Son casos reales de promociones que ya se están haciendo y por los cuales ya personas pueden estar generando dinero. Entonces comencemos primero hablando acerca de las ventajas. Y una de las ventajas es que es sin inversión. Usted no necesita invertir 9 dólares en un dominio. No necesita invertir 10 dólares en un hosting. Usted simplemente yendo a Kibank, generando su enlace de afiliado y promocionándolo de las formas que vimos de generar tráfico en la elección 4. Usted puede estar generando tráfico y podría estar ganando dinero. Otra de las ventajas es que tiene un inicio rápido. No se demora en crear y en desarrollar su propia página web. Simplemente como lo repetí recién, tiene que ir a los blogs, a los foros, a promocionar el producto. Y en 5, 10, 15 minutos ya puede estar comenzando su promoción. Otra de las ventajas es que continúa generando tráfico en el tiempo. Porque usted, por ejemplo, puede subir un video a YouTube y ese video a YouTube va a estar siempre ahí, excepto que usted decida retirarlo de YouTube. Ese video va a estar siempre ahí y siempre le va a estar generando tráfico. Esta es una de las diferencias y una de las ventajas que tienen con respecto a lo que es el tráfico pago. El tráfico pago lo va a estar generando mientras pague. Pero en el caso de este tipo de tráfico que lo genera, por ejemplo, por medio de un video en YouTube, ese tráfico va a... Esa promoción que hizo ese video que YouTube subió le va a estar generando tráfico en el tiempo. Otra de las ventajas es que podemos aprovechar el tráfico que generan otros sitios web. Y esto se llama apalancamiento. Por ejemplo, sitios web que generen 2.000, 3.000, 5.000 visitas diarias. Y que usted pueda, por ejemplo, que sea un blog y usted pueda dejar un comentario en ese blog, lo van a ver cientos o miles de personas a su comentario y por lo tanto van a hacer clic en su enlace de afiliado. Y de esa forma usted puede hacer esa promoción y puede ganar dinero. A diferencia de que si usted por ahí tuviese una página web o un blog que puede ser que genere muchas menos visitas que ya los blogs conocidos. Y entonces el hecho de que podamos aprovechar este apalancamiento de otros sitios web es una gran, gran ventaja. Y otra de las ventajas es que cualquier persona lo pueda hacer porque no necesita conocimientos de diseño, ni de programación, ni nada que se requiera para hacer una página web. Porque esto simplemente usted necesita saber dejar un comentario o escribir un artículo o participar en un foro. Y de esa forma puede promocionar estos productos sin necesidad de tener una página web. Ahora quiero que visitemos una página en donde le voy a mostrar una herramienta que sirve para ocultar y acortar los enlaces de afiliados. Pero antes vamos a ir a Clickbank para buscar un producto, generar un enlace y una vez que tengamos ese enlace, después sí vamos a ir a la página que le acabo de mencionar para que ocultemos y acortemos el enlace. Aquí estoy en la página de clickbank.com. Lo que voy a hacer ahora rápidamente es ir a buscar un producto para generar un enlace y así mostrarle cómo hacer una promoción sin página web. Una vez que ingresamos a Marketplace, debemos elegir desde aquí a la izquierda una categoría. Yo voy a elegir en este caso Salud y Fitness. Y luego voy a seleccionar aquí donde dice Lenguaje, voy a hacer un clic ahí y voy a seleccionar Español para que solamente me muestre los productos que están en Español. Y luego voy a desplegar esta lista y voy a pedir que me ordenen los productos por gravedad de mayor a menor. Entonces aquí tenemos todos los productos ordenados de mayor a menor en gravedad que están en Español. Y voy a seleccionar por ejemplo este de aquí y voy a hacer clic aquí donde dice Promote. Lo que yo tengo que hacer aquí donde dice Nickname, tengo que escribir, usted tiene que escribir su identificación de afiliado que obtuvo cuando creó su cuenta con Clickbank. Y luego debe hacer clic aquí en el botón que dice Create. Entonces este es nuestro enlace afiliado. Como veis es un enlace bastante largo. Entonces lo que vamos a hacer para ocultarlo es copiarlo. Y luego vamos a ingresar a una página que se llama tinyurl.com. Es tinurl.com. Y vamos a hacer clic aquí donde dice que ingresemos la URL. La vamos a pegar. Y vamos a hacer clic aquí donde dice MakeTinyURL.com. Entonces ahora este enlace que tenemos de afiliado se ha transformado en este enlace. Yo lo voy a copiar. Así les muestro cómo funciona. Pego directamente el enlace en el navegador. Hago un clic ahí. Y nos va a dirigir hacia el producto que habíamos elegido para promocionar con nuestra identificación de afiliado. Solamente que en vez de tener todo el enlace largo de afiliado, lo tenemos un enlace mucho más corto. Y otra opción también es que nosotros ingresemos algún nombre aquí. Esta parte es opcional. Por ejemplo, vamos a escribir, por ejemplo, bajar de peso rápido. Vamos a ver si no está ocupado, porque si está ocupado no nos va a dejar que lo utilicemos. Vamos a hacer nuevamente clic donde dice TinyURL. Y en este caso, si está ocupado, vamos a elegir alguna otra opción rápidamente. Vamos a escribir, por ejemplo, bajar de peso rápido. Con guiones. También está ocupado. Bajar de peso ahora. Y ese, si está libre, entonces como ve, queda tinyurl.com barra o slash bajar guión de peso ahora. Entonces, directamente podemos utilizar este enlace. Y lo va a llevar hacia la página del comerciante por medio del enlace de afiliado. Esto le va a servir para, por ejemplo, cuando envíe las promociones por medio de los e-mails o cuando deja algún comentario en un foro. En vez de dejar todo este enlace que es un enlace mucho más raro y para las personas que no conocen estos enlaces, le puede parecer hasta que pudo llegar a ser un virus. Y a veces las personas evitan hacer clic en esta clase de enlaces raros. Pero en un enlace como este que dice bajar de peso ahora, todas las personas que estén buscando bajar de peso se van a ver mucho más tentadas a hacer clic en su enlace. Y además, no solamente que entonces acorta el enlace, sino que también lo oculta. Ahora les voy a mostrar una promoción que han hecho en YouTube, por ejemplo, de este mismo producto que les estaba mostrando recién. El primer video, nomás, que podemos ver en YouTube es en esta parte de aquí, en la descripción. Si desplegamos la descripción, va a ver que dice tinyurl.com barra colturismo natural. Y aquí también. Entonces, lo primero que tiene que tener siempre el enlace, como usted lo coloque en una descripción de YouTube, es que tiene que estar al principio, para que se vea aún sin...